Sobrepasan las 10 entregas de varios productos al centro educacional. Como resultado de la unión de todos los factores, con dos frecuencias semanales, llegan hasta Carlos Roloff en Cumanayagua. Nosotros lo organizamos por CDR, en lo que es la parte de lo que le entrega de jabón, de tejente, se han entregado pasta, papel sanitario. Proveniente de la comunidad Las Moscas, a este gesto humanitario se unen campesinos de la zona. Hemos donado en todos los campesinos de Las Moscas. Nos donamos semanales 40 litros de leche, vianda, todo lo que aparezca, jabón de gente. Se entrega lo que es la calabaza, el plátano que se ha traído. Aquí ya se han entregado 5 o 6 quintales de calabaza, como 3 de plátano. Se ha entregado limón y unas cuantas cosas más. Y la leche que ya vamos por 240 litros de leche. Y todos los sábados vamos a venir con la leche fundamental que es para los diabéticos y para los niños. Acciones altruistas que caracterizan a un grupo de asociados a las diferentes formas productivas de un asentamiento periférico en Cumanayagua. Gestos que humanizan la labor de quienes llevan cerca de dos años en el enfrentamiento a la COVID. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!